Pero vamos a ponernos la skin de Godzilla, que para algo la compré Con las coronitas que teníamos, que está aquí, chicos Hacemos una victoria con la skin de Godzilla fake Y ahora vamos a hacerla con la Godzilla normal Vamos a ver si nos da, chicos, algo para comprarnos a la señorita kawaii Yo lo voy a intentar, yo prometo que lo voy a intentar Eso ya depende de esto, tío Si gano, os quedáis loquísimos, ¿eh? Vamos a... ¡Oh, tío! Esto no depende de mí ya Esto ya es escuadrones Esto ya... ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Estos escuadrones, chicos, así que puedo ganar o perder Esto ya depende no solo de mí, sino de mi equipo Bien, 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 bien Qué esquivada le hemos metido, ¿eh? Mira, se ha quedado una flor ahí Una flor, digo, una fresa ahí Vale, que nos golpee, si nos golpea Que por lo menos tenemos la pared Mirado, tío, se quedan ahí las frutas atrancadas Vale, nos cubrimos ahora con esto Bien, así si nos empuja nos caemos, ¿sabéis, chicos? Aquí, aquí, ahora sí Muy bien, tío, muy bien Nos cubrimos aquí con estas paredes Y aprovechamos el bug Bueno, el bug Lo que se supone que hay que hacer De momento vamos primeros en posición Acaba de caer mi compañero Lo acabo de ver, tío Totalmente, totalmente acabo de ver Como uno de los que va bien mi equipo Acaba de morir Uy, 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 las fresas, tío Las fresas Pobrecillo, F por él, ¿eh? F por él, de verdad F por él, chavales Va un poquito con lag esto O soy yo Vale, voy a ponerme aquí por aquí Ahí está Vale Uy, uy, me está empujando, ¿eh, tío? Me está empujando y no me estoy dando cuenta Vale, por aquí Bien, 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 bien Chicos, pues yo qué sé Vamos en tercera posición Yo creo que ganamos esto en 20 segundos, ¿eh? Sin problema alguno Yo estoy aquí aguantando bien Fuerte, fresco Como si no hubieran mañana, chavales Mira, esa skin de gato de robotos Yo la quiero, tío Yo la quiero, la amo Yo la quiero, por favor Vale, cuidado con las fresitas Que no nos caigamos por aquí Y vámonos aquí Ahí está Bien, 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 chicos Un segundo, tercer puesto Nos clasificamos seguro ¿Apostaste 310 a que sí, tío? Pues vamos, vamos, tío, vamos Vamos a ver si hacemos otra victoria Con la skin de Godzilla Y bueno, este mapa me gusta, tío Este modo de juego aquí me gusta ¡Wow, wow, 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 wow! Cuidado, eh, cuidado La primera vez que jueguen escuadrones a este juego Eh, mi escuadrón me tuvo que salvar, eh Me tuvo que salvar, tío Son personas random Pero me salvaron a ellos Porque la primera vez me funaron fuertemente Me vino Creo que fue un asteroide Vale, o un planeta de estos Un Saturno de estos raros Y me funó ¡Uy! Vámonos para la derecha Vámonos para la izquierda Con cuidadito Madre mía, no dan a veces de milagro ¡Oh, el mando, el mando, el mando! ¡Eh! Vale, bien, bien, bien Vamos terceros otra vez ¡Ostras! Acaban de funar a unos cuantos, eh Acaban de funar a unos cuantos Sinceramente Cuidado Me pica justamente la nariz, chicos En estos momentos En el que no me la puedo No me la debo de rascar Pero bueno Como aguantamos bien No hay problema ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, cuidado Vale, bien, 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 bien Vamos, chicos Estamos en segunda posición, eh Así que se han caído muchos de otros equipos Por lo que estoy viendo Ya nuestro tips queda ¡Uy! ¡Uy, chavales! ¡Uy, uy, 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 uy! He visto mi funación He visto mi funación con ese mando De verdad ¡Vamos! Vale, quedamos dos de mi equipo ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Me he salvado de milagrito, tío Vamos segundos, eh Todavía Diez segundos ¡No! Me han funado Pero estamos primeros, chicos Estamos primeros Estamos primeros Menos mal, menos mal Queda uno de nuestro equipo Y la cosa pinta bien Hemos quedado los primeros en esta ronda Así que clasificados ¡Perfecto! ¡Buenas, Clarus, tío! ¿Cómo estás? Perdona que no te haya saludado antes Pero es que estaba aquí concentrado Intentando no morir Hasta que he muerto Hasta que he sido funando ¿Vale, chicos? Quedan cuatro escuadrones Perfectísimo Míralo, míralo, míralo La verdad es que lo llevamos bastante bien Esto pinta a segunda victoria El día seguidísima, eh Seguidísima ¡Oh, no, tío! Este no Esquiva y cae, no Antes me gustaba muchísimo Esquiva y cae Pero la han complicado tanto Y cuesta tanto subir Que lo he acabado odiando este mapa De verdad, eh Lo he acabado odiando Antes era increíble Pero ahora Ya no me gusta del todo Vamos a ver si podemos clasificarnos Para ganar, chicos Pero ya no sé si me gusta tanto Como antes este mapa ¿Vale? ¡Wow! Ahora de lo que se trata, chicos Se trata de aguantar Cuidado, eh No, no, no ¿Veis? 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 Funación 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 Sé que me tenía que ir Para la derecha Sí Pero tampoco esperaba yo Que fuera esto ¿Veis? Es que nada más que Aparecer y funarme ¡No! Por favor Madre mía No, 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 no Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Adelantemos a este Aunque sea, tío Vale Primera posición Con 15 puntazos, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado, cuidado Bien, bien, bien Han funado al compañero Eh Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Podemos Tercera posición Estamos a puntísimo A puntísimo de caer, eh Vamos Segunda posición Segunda posición, chicos Si no llega el otro que queda Creo que Que ganamos, eh Por favor, dime que llegan tarde Sí, chicos Seguimos en segunda posición Ojo Nos clasificamos Los clasificamos, tío Sí Solo pudiste jugar la primera y segunda Ya os preceptí La primera sí que la jugué La segunda jugué un par de partidas Y ya está La tercera sí que la jugué a la mitad Y completé el pase Y ahora, pues, nada A jugar la cuarta Full Vale, chicos Pues esto es como una final, ¿no? Sí, sí, sí Tanto que en la final Tú Es un 4 vs 4 Vale Ya sabéis la técnica de esto, chicos Es agarrar la pelota Vale Ve, ve, ve Campeón, ve, campeón Perdona, perdona Es agarrar la pelota y anotar Vale, este hombre Vale, bien, 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 bien La tengo Vamos Vale, vale, vale Soltáis pelota, chicos Cuando se agarre Soltáis pelota Y lo tenéis hecho, eh Vale, primer punto Segundo punto, chicos Bien, vamos ganando Pelota, pelota, pelota La tengo No, no, no Déjamela, déjamela Compañero Compañero, déjame la pelota Que yo sé lo que hay que hacer, tío No Odio muchísimo Vale, vale, vale Lo paro, lo paro, lo paro Esta es la final, eh, chicos No, me has parado a mí, tío Vale, lo tenemos, chicos Lo tenemos La tengo Cuando se agarren, chicos Soltad la pelota, ¿vale? Para que vaya hacia adelante Y así lo tenéis Mira, ¿veis? Soltáis pelota No la perdéis hacia el otro lado Soltáis pelota otra vez, ¿veis? Y ahora, pues adentro Vamos, chicos Y meteros con la pelota, chicos Así cuando caiga La recuperáis al instante Y podéis seguir, ¿eh? Vale, ¿veis? Aquí me han agarrado No me ha dado tiempo a soltarla Bota por ahí la pelota La tengo Vale, bien esquivado ese señor Como que no se lo cree ni él, ¿eh? Como lo he esquivado Vale, vamos arriba Entramos Ocho, chicos Vuela victoria, ¿eh? No quiero columpiarme con... No quiero hacer mis ilusiones todavía Porque queda mucho juego Queda 39 segundos Pero esto Vuela victoria al principio Agarra la pelota, maldito Godzilla Agárrala ¡Vamos! Vamos, chicos Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos Están funándose con unos con otros Yo mientras Aquí, marcando goles Alf Alf Uno Gracias, tío, por el follow Ahora no puedo leerte Pero gracias De verdad Vamos, vamos, vamos Vamos a seguir funando, ¿eh? Digo funando, ganando Vale, chicos Vamos arriba Y adentro Ya sabéis Vamos Este modo es que se me da increíblemente bien, ¿eh? Vale Agarro pelota La tenemos, chicos La tenemos, la tenemos, la tenemos Cuidado, cuidado Se nos viene aquí la princesita Unicornio Cuidado, cuidado Unicornio Vamos, vamos, chicos Hemos ganado ¡Qué palizón! 12 a 0 en escuadrones 12 a 0 Desbloqueamos logro por ahí abajo, chicos Y segunda victoria seguida, chicos Segunda victoria seguida Antes la hemos ganado solos Ahora en escuadrones no pasa nada Pero No está mal, chicos No está mal Vámonos, tío Vámonos Vamos, chicos Estamos hinchándonos a victorias, ¿eh? Llevamos ya Jojo 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 Mira, 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 mira Ahí cómo sube, tío Cómo sube Vamos Nada más son fragmentos de 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 equipo aquí Pero bueno Llevamos al nivel 15, chicos Y vamos subiendo, ¿eh? Ahí está Casi ganamos una corona, chicos Casi ganamos una corona Vamos a seguir jugando Esta vez vamos a probar otra skin, ¿vale? Ya que hemos ganado con Godzilla Ahí todos felices Yo he cumplido He ganado con la 2 skin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!